Muy buenos días, señoras y señores de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Costa Rica, sean bienvenidos y bienvenidas a la conmemoración cívica de la independencia costarricense. Saludamos cordialmente al doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la institución, al doctor Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho, que nos brindarán sus palabras el día de hoy. Así también, un saludo cordial al máster Tomás Federico Arias Castro, profesor de Historia del Derecho de esta facultad, conferencista invitado. Damos también la bienvenida a los miembros del consejo universitario que nos acompañan, al director de la Escuela de Artes Musicales, máster Ernesto Rodríguez Montero, y a la máster Tania Cordero Cajiao, subdirectora de la Escuela de Artes Musicales. Saludamos también, por supuesto, a la directora del programa institucional para la persona adulta y persona adulta mayor, máster Maribel Matamoros Sánchez, y a los miembros de este grupo que nos acompañarán más adelante. Bienvenidos y bienvenidas todas las autoridades y funcionarios de la institución, presentes y también vía internet. Para iniciar, nos ponemos de pie, por favor, para acompañar el himno nacional y la patriótica costarricense. ¡Gracias! 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 Vamos a iniciar con las palabras del doctor Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho. Muy buenos días, señor rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, señores y señoras miembros del Consejo Universitario, señores y señoras decanos, decanas, señores y señoras directores, directoras de escuela, señores y señoras directores y directoras de oficinas coadyuvantes, señores y señoras docentes de la Facultad de Derecho, señorita presidente y señor presidente, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, queridos y queridas estudiantes de la Facultad, señoras y señores miembros del personal administrativo de nuestra unidad académica. Un saludo muy especial para nuestros invitados especiales, el señor director y la señora subdirectora de la Escuela de Música, que muy amablemente han atendido nuestra invitación, al señor Bernie Arias, docente pensionado de la Facultad de Derecho, y a su hijo, don Tomás Federico Arias, quien estará con ustedes en breves minutos. Quisiera compartirles unas breves reflexiones sobre lo que desde mi perspectiva constituye el mayor mensaje de este Bicentenario de la Patria para la Universidad de Costa Rica y para esta unidad académica en concreto. Y quisiera hacerlo con la celebración que hemos querido compartir con ustedes desde esta facultad, con mucho cariño para esta, nuestra alma mater, en estos tiempos de encierro, de congoja y de distanciamiento que tanto han afectado nuestro quehacer como Casa de Estudios Superiores y que nos han marcado de una manera indeleble para el futuro. Ya tendremos ocasión de analizar los hechos históricos y la trascendencia de la Declaración de Independencia de la mano del estudio de estos aspectos, con la participación siempre informada y elocuente de don Tomás Federico Arias, coordinador de la Cátedra de Historia del Derecho, quien de seguro hará una exposición detallada de este importante efeméride de nuestro país y de la región. Yo quisiera ahora concentrarme en el papel del Bicentenario para nuestra universidad y nuestro país, no por querer relativizar el peso de este acontecimiento en su aporte a nuestro ser como herencia valiosa del Bicentenario, puesto que como país y cultura, sino para subrayar cuál podría ser el papel de la universidad en ese Bicentenario, donde resulta radical e inhabitable hacer universidad en tiempos conflictivos y llenos de incertidumbre, donde parece que las fuerzas políticas son débiles de memoria y poco conscientes de la necesidad de interacción que la universidad debe plantear para hacer posibles los sueños de libertad, de igualdad y de fraternidad que llegaron con las ideas de la independencia. No hay duda que la independencia debería significar, primero que todo, exaltación de un ser nacional que se traduce en hacer transparente una cultura y una vivencia que sean únicas en su sentido social e individual. Aún cuando habría cejas arqueadas y rostros de pesimismo, si se agrega lo anterior, la vivencia soberana de un quehacer ciudadano que se traduce en la toma de decisiones económicas, sociales y políticas de la mayor trascendencia, que asienten ese bagaje cultural y que la hagan una contribución que enriquezca el concierto de las naciones del globo. Muchas cuestiones ponen en debate la posible vivencia de esa soberanía como control del territorio y ejercicio de gobierno en un contexto global, porque precisamente son otros los escenarios y otros los horizontes de ese poder. Ya no nacional, sino transnacional, ya no centrado en la riqueza o la explotación del territorio, sino en las complejas interrelaciones de un ambiente profundamente marcado por la información y su intercambio. Es en ese contexto que habría que revisar el valor de este Bicentenario para una universidad que debe seguir participando de un etos público, en el decir de Guaventura de Sousa Santos, a pesar de las fuerzas que pretenden privatizar y mercantilizar la enseñanza universitaria como si se tratara de otro bien de intercambio en el mundo actual. A la universidad pública le ha tocado un papel muy trascendente en el posicionamiento de ese etos público, en la generación de conocimiento y saber que ha generado una verdadera ecología de saberes que hoy por hoy debe seguir siendo sustentable y producirse a manos llenas para que nuestro país pueda seguir participando con creatividad y diversidad en la generación de la riqueza social, cultural y económica. No sería tampoco descabellado decir que en esa función tan esencial también la universidad debe seguir siendo un faro de orientación en momentos de oscurantismo y de decisiones políticas desalentadoras, como las que nos ha tocado observar en esta pandemia, en un contexto donde las universidades encerradas y autorreflexivas con dificultad han podido desplegar una lucha intensa por generar ideas y pensamiento ante esas descaminadas políticas del Estado. Y es que es en la universidad donde debería de fluir naturalmente el pensamiento crítico, democrático, válido, portentoso, que permita contraponerse al discurso economicista que regenta por doquiera. Las trincheras de la batalla están marcadas. Por doquiera regentan pensamientos pragmáticos que quieren derruir las conquistas que tanto ha costado alcanzar, como lo son, la división de poderes, la independencia judicial y la autonomía universitaria, entre las más claras metas de ese movimiento emergente que avanza con fuerza y decisión en nuestros países. Junto a esos procesos de destrucción y de deconstrucción, se abren escenarios de pesimismo para las finanzas públicas, para la función de control del poder ejecutivo y de esas enormes prerrogativas de las que goza, así como también para las conquistas sociales que han sido tan caras para nuestro país. Herencia valiosa del Bicentenario es el convencimiento democrático de nuestro pueblo, reacio a las autocracias y a las imposiciones del poder. Herencia que, sin embargo, empieza a palidecer frente a una desconfianza cada vez más fuerte en los partidos políticos y en las instituciones. Este deterioro proclive a los populismos y a los extremismos de todo color, sin duda nos hace abrigar pocas esperanzas de que el aporte del Bicentenario se pueda sostener, sin un fortalecimiento del pensamiento democrático que potencie las garantías del Estado de Derecho en la presente coyuntura y en las que están por venir. Desde mi punto de vista, creo que es indispensable continuar la lucha por mantener a la universidad pública como un bien público apreciado que logre oponerse a las tendencias hacia la mercantilización de los servicios de educación superior. La pandemia demostró que ha sido igualmente difícil para centros de educación superior privados y públicos mantener la calidad y continuidad de los servicios, no por falta de infraestructura, adecuado de una adecuada preparación del sector docente y administrativo, quizá no principalmente por ello, sino por abiertas desigualdades en el acceso a las tecnologías, al ancho de banda y, por supuesto, a la riqueza. Aún así, ha logrado prevalecer el sentido de hacer patria y sobreponernos a las dificultades y desencantos de los entornos virtuales. La comunidad universitaria toda ha cerrado filas para hacer posible este sueño de superar las dificultades y sin duda la experiencia está allí sólida para ser repetida. Para terminar, en lo personal, quiero agradecerle a los hombres y mujeres de nuestra facultad que han hecho posible que mantengamos los servicios, a pesar de los diversos niveles de restricción que hemos tenido que respetar para combatir esta enfermedad. Muy especialmente al sector administrativo, a las compañeras y compañeros que ahí laboran, que no se han detenido y que han garantizado que los altos estándares de calidad de su trabajo se mantengan, a pesar de haber tenido que cambiar súbitamente sus prácticas, sus desplazamientos y su contacto con todos los demás. Por este hermoso evento de celebración del Bicentenario, mi agradecimiento a doña Alexandra García González y a don Alejandro Quirós Ortega, quienes desplegarán todo su trabajo y creatividad para ofrecernos las condiciones para celebrar de manera digna y a la altura de los acontecimientos este evento solemne. No sólo procurando el embellecimiento del edificio con los símbolos patrios, sino también coordinando todas las actividades indispensables. Por la hermosa decoración interna a doña Alcira y a las compañeras de la biblioteca, quienes una vez más demuestran su enorme empatía con esta querida unidad académica. A nuestro estudiantado y personal docente también va mi agradecimiento por su paciencia, por su incansable labor para superar una y mil dificultades y por enfrentar con cariño el proceso de enseñanza-aprendizaje en las confusas formas que tuvimos que hacerlo el año pasado. Las consecuencias de salud física y mental nos han pasado factura, pero aún así hemos dicho presente en estos momentos donde se requería presencia y ánimo y mucha mística. Finalmente, no quiero terminar estas palabras sin agradecer también a doña Oqui Tomás, nuestra jefa administrativa, quien ha dado el esfuerzo extra también para que todo esto es posible. Y no es posible tampoco cerrar este discurso sin expresarle agradecimiento a las autoridades universitarios aquí presentes, a la rectoría, al consejo universitario, a los queridos colegas, decanos y decanas, a todas las oficinas coadyuvantes que nos han acompañado en este trajinar de ocho años en la gestión de la Facultad de Derecho, que concluye exactamente dentro de un mes nuestro trabajo tanto en el decanato como en la administración. Y no quería desaprovechar la oportunidad para reconocer el apoyo que hemos recibido de todos y de todas las personas que elaboran para la universidad, lo cual nos ha permitido superar tantos problemas y tantas dificultades. A todos y a todas, muchas gracias. Seguidamente, el mensaje del doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la institución. Muy buenos días, tengan todos y todas. Señor Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho. Señor Tomás Arias, profesor de Historia del Derecho de esta facultad. Señora Patricia Quesada, presidente del Consejo Universitario, miembros del Consejo Universitario, autoridades universitarias, docentes, administrativos, administrativas, estudiantes de la Facultad de Derecho, artistas Ernesto Rodríguez y Tania Cordero, señoras de Bailes Folclóricos del Piam, público que nos acompaña y que sigue la transmisión de esta actividad. El inicio del siglo XIX significó para América Latina un momento clave para las luchas por la independencia. Haití, nuestro hermano país tan golpeado hoy por la tragedia, nos mostró el camino hacia la libertad y muchos otros países de la región le siguieron en las primeras décadas del siglo. En el marco del bicentenario de la independencia de nuestro país, que conmemoramos esta mañana en este simbólico acto cívico, este es un notable antecedente que debemos recordar. La independencia es un concepto que hemos conocido desde nuestra infancia. con el paso de los años, la propia educación formal nos ha permitido esbozarlo y perfilarlo para comprender mejor su relevancia. Ha sido un aspecto esencial de nuestra educación cívica que podemos agradecer a la educación pública en nuestro país. El contexto universitario no es la excepción. Flaco favor haría la universidad pública al no poner sobre la mesa este concepto para su debate y discusión en sociedad. Por eso, especialmente desde la Universidad de Costa Rica, reconocemos la importancia de conmemorar esta efeméride y de ponerla en su contexto histórico y actual, así como de ponderarla a la luz de nuestro crítico lente académico. La vida independiente ha traído múltiples retos para aquellos países que decidieron tomar este rumbo al dejar de considerarse colonias de otros. Ciertamente, en la gran mayoría se podría decir que se trata de retos adquiridos con miras a un bien mayor. En múltiples proclamas se menciona la libertad, los derechos e incluso el reconocimiento de la soberanía de un territorio y de una población. Lo que es cierto también es que muchos de estos nuevos países adquirieron estos derechos y libertades a costa de guerras, enfrentamientos bélicos y pérdida de innumerables vidas. En contraste a como ocurrió nuestra propia independencia, este es otro antecedente que deberíamos tener presente en el marco de esta conmemoración. Costa Rica celebra 200 años de vida independiente y con ella hemos recordado un poco con nostalgia y un poco con curiosidad las múltiples manifestaciones culturales alrededor de este hecho histórico. Por ejemplo, en el siglo XIX esta efeméride se solía conmemorar con un juego de polo en el Parque de la Sabana y el Teatro Nacional era el espacio de encuentro para elegantes bailes que en el siglo XX fueron reduciendo su formalidad hasta tomar las pistas de discotecas como la Galera, el Jorón y el Gran Parqueo entre otras. Para las generaciones más recientes los desfiles de faroles y el itinerario de la Antorcha así como el recorrido que las diferentes bandas escolares y colegiales hacen por nuestras ciudades son parte de la normalidad en el marco de esta celebración. Hoy la pandemia nos obliga a replantearnos maneras alternativas para conmemorar este hecho histórico y traerlo a la actualidad. Desde la Universidad de Costa Rica consideramos que este aniversario se reviste de particular interés porque la realidad contemporánea nos pone de manifiesto retos de talla mundial que deben hacernos reflexionar acerca del concepto de independencia. Desde nuevos enfrentamientos armados y conflictos políticos a las transformaciones sociales y la globalización desde una desigual distribución de la riqueza y el bienestar hasta los desafíos profundizados por fenómenos como el cambio climático el nuevo concepto de independencia que construyamos se debe forjar a partir de una discusión crítica y realista. Los 200 años de independencia de nuestra región son sin duda una ocasión especial para poner todos estos aspectos en perspectiva. A pesar de lo que hayamos celebrado ya 200 veces con cada centenario se evidencian los cambios de nuestra sociedad que nuestra sociedad ha atestiguado y es posible reconocer los retos que tenemos por delante. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con una Centroamérica más fragmentada que unida con todas las implicaciones que esto puede tener. Asimismo, la desigualdad social nos divide dentro de nuestro país y los intereses particulares son a menudo priorizados por encima de los colectivos. La educación pública también enfrenta una verdadera emergencia nacional como lo señaló recientemente el último informe sobre el estado de la educación. En síntesis, el Bicentenario de la Independencia nos encuentra con un país y región que tienen el reto de fortalecer sus democracias, mejorar la calidad de vida y favorecer la convivencia de sus habitantes. Más allá de este aniversario, desde la Universidad de Costa Rica reiteramos que esta reflexión se debe hacer a la luz de las necesidades de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y la paz que debe prevalecer en toda sociedad. en sus 81 años de fundación, la UCR ha sido una institución clave en la historia de nuestro país. Si bien desde antes de la independencia en 1821 Costa Rica contaba con la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, sin duda no fue sino hasta después de convertirse en un estado independiente que tuvo su primera universidad con el mismo nombre. La historia no recuerda la clausura de esta institución y su reemplazo por las escuelas superiores profesionales hasta que en el siglo XX se empieza a gestar un nuevo proyecto universitario que a la postre desembocaría con la fundación de la Universidad de Costa Rica. Desde entonces los aportes universitarios han sido determinantes. Una oferta académica de alto impacto social con miras a la excelencia y a la mejora continua es nuestro principal legado a los miles de estudiantes que eligen nuestra institución para trazar su proyecto de estudios superiores respaldados por el reconocimiento nacional e internacional que le anteceden. Nuestra institución se ubica entre las mejores 25 universidades de América Latina según la clasificación mundial de universidades Times Higher Education y esto es un indicador de la calidad alcanzada en cuanto a enseñanza investigación perspectiva internacional y transferencia de conocimiento entre otros. Pero también se destaca su impacto en la sociedad mediante la investigación y la acción social que forman parte de los ejes sustantivos con los que se han reducido brechas y que han permitido la circulación de saberes en las comunidades de todo el país y en la diáspora académica en el mundo. Este círculo virtuoso de la educación superior pública es una joya que la vida independiente nos ha brindado y que debemos valorar y preservar. Particularmente en época de pandemia con más de 40 iniciativas y decenas de universitarias y universitarios dispuestos a aportar soluciones que incidan en la protección de la salud de todas las personas nuestra institución ha apoyado estudios epidemiológicos recomendaciones basadas en evidencia acompañamiento psicológico un constante apoyo a la CAE costarricense de seguro social y al ministerio de salud y a la institucionalidad costarricense para la protección de las personas hasta la disposición de nuestras instalaciones y estudiantes de voluntariado para las intensas campañas de vacunación. Todas estas acciones contundentes que hacen que la Universidad de Costa Rica esté presente para el desarrollo de país incluso en tiempos de crisis. Por eso no puede ponerse en entredicho el valor de la educación superior pública a pesar del complicado escenario político y económico que enfrenta nuestro país. Porque si hablamos de independencia buscaríamos desfavorecer un proyecto educativo que ha abierto oportunidades de crecimiento y favorecido del progreso de comunidades enteras a través de la movilidad social basada en educación siempre habrá retos pero las soluciones deben hallarse sobre la base del diálogo y la crítica no de la supresión del pensamiento y el análisis que antaño fueron defendidos. En este sentido es de enorme relevancia y actualidad la discusión del proyecto de ley marco de empleo público con las consecuencias que tendría sobre la educación superior pública y sobre el estado social de derecho. El bicentenario de nuestra independencia es una ocasión propicia para reflexionar acerca la centralización del poder y el control unilateral de salarios y condiciones laborables ampliamente estudiados por la facultad de derecho a la luz de lo dispuesto por la constitución política y el respeto a los derechos humanos. Vivir la democracia es un ejercicio diario sin embargo cada individuo y colectivo debe recordar que se trata de una elección y no de una imposición como tal se acompaña también de responsabilidades para las cuales debemos responder la vida independiente hoy en día no es la misma vida que hace doscientos años pero está en nuestras manos escoger nuevamente los derechos la libertad la equidad y la soberanía que se reivindicaron dos siglos atrás frente a los retos actuales que los camuflan con otros tipos de poderes y nos alejan de ellos ante todo la universidad de costa rica será siempre un punto de encuentro de ideas de propuestas y de diálogo en el marco de la libertad de expresión al servicio del país y de sus instituciones democráticas para seguir construyendo pensamiento conjunto por muchos años más muchísimas gracias y muchísimas felicidades seguidamente y como una muestra de la actividad cultural de la universidad de costa rica presentamos un acto a cargo del máster ernesto rodríguez montero tenor director de la escuela de artes musicales y de la máster tania cordero cajiao pianista subdirectora de la misma unidad ellos interpretarán la cosecha de alejandro molestel y una sola tierra de juan carlos rojas adelante por favor que linda está la tierra llego el verano con sus verdes cafetos venos de granos al sol celo de velos que ellos lucen y al esfuerzo del brazo que los produce que los produce ya vino ya vino la cosecha con sus labores ya los bosques se visten de hojas y flores ya la caña madura destina mieles destina mieles y las mazorcas juajan en los vergeles en los vergeles son los gajes de un pueblo valiente y sano que el trabajo se premia con larga mano guarda que Dios te pena y de dolores Costa Rica querida de mis amores es una canción de el compositor costarricense Juan Carlos Rojas y esta va a ser la primera vez que se interprete con público franjas franjas de una tierra tan hermosa vistes de colores cada día donde treman las bellas marimbas y las guitarras llevan la alegría centroamericanos hoy cantamos al paisaje al río que nos lleva siempre manteniendo la esperanza la hermandad que a todos nos rodea como estrellas pegaditas sin fronteras tus naciones brillarán con la luz a plenitud donde el indio el campesino allá en los campos la semilla propagó bajo un mismo cielo azul centroamerican una historia que ha dejado huellas muchas tradiciones que hoy nos quedan una independencia que hoy nos lleva hacia la justicia y paz eterna somos la franca bendecida de café de caña y agua viva donde no me duela y hace nido y la libertad vive conmigo como estrellas pegaditas sin fronteras tus naciones brillarán con la luz a plenitud donde el aire o campesino allá en los campos la semilla propagó bajo un mismo cielo azul centroamerican como estrellas pegaditas sin fronteras tus naciones brillarán con la luz a plenitud donde el indio el campesino allá en los campos la semilla propagó bajo un mismo cielo azul centroamerican como estrellas pegaditas sin fronteras tus naciones brillarán con la luz a plenitud donde el indio el campesino allá en los campos la semilla propagó bajo un mismo cielo azul centroamerican 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 Agradecemos a los profesores Ernesto Rodríguez Montero y Tania Cordero Cajiao por compartir su arte con nuestro auditorio. Seguidamente, la conferencia denominada Periplo Histórico Jurídico del Proceso Independista de Costa Rica, siglos XVII-XIX. Para lo cual, cedo la palabra desde este momento al conferencista invitado, profesor Tomás Federico Arias, y aprovecho para agradecerle la presencia de las autoridades y los invito a tomar sus espacios reservados en el auditorio. Señor Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica. Señor Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios Superiores. Señoras y señores integrantes del Consejo Universitario, decanos, decanas, directores, directoras de las distintas unidades académicas. Gracias, muy especialmente para los colegas profesores administrativos de nuestra querida Facultad de Derecho y muy especialmente también para todas las personas como invitados nos hacen el honor de acompañarnos en esta circunstancia tan especial y de tan grata significancia como es el Bicentenario en esta Independencia. Tengan todos y todas muy buenos días. Quisiera, con su gentil permiso, antes de iniciar mi disertación de este día, agradecer a la Universidad de Costa Rica en general y a la Facultad de Derecho en particular, por haberme honrado con la muy especial circunstancia de haber sido escogido para esta actividad tan especial como es la conmemoración del Bicentenario. Actividad que además, en lo personal, guarda también muy especial significancia por estar acompañado el día de hoy por mi señor padre, el licenciado Bernie Arias Hidalgo, abogado, historiador y ex profesor de esta Casa de Estudios Superiores. Más o menos en el siglo IV a.C. Y de una manera, me permito calificar de brillante, ya los griegos y sobre todo en lo que había sucedido en la polis de Atenas, habían marcado el derrotero de eso que hoy llamamos historia. Ellos han tenido esa brillantez de colocar un vocablo llamado oisotoria, que en griego antiguo significa investigar o que significa analizar el pasado. Y con dos personajes imprescindibles para todos estos derroteros, Herodoto de Alicarnaso y Tucídides, escriben las dos primeras obras sobre los derroteros históricos de la humanidad, ya no de manera legendaria, sino de manera objetiva y sobre todo de manera pormenorizada. Y decimos esto, señoras y señores, porque en esta idea de hacer la historia de esta manera, estos dos personajes toman la decisión de establecer un paradigma que se ha mantenido ineludible desde hace entonces, ya hace más de 25 siglos. No existe un solo hecho social, no existe una sola circunstancia humana que haya nacido ni por generación espontánea, ni que sea un hecho fortuito y menos que responda a una casualidad. No. Todos los hechos de la humanidad responden a una serie de eventos preliminares, de causas precedentes, de circunstancias que lo explican que concatenados en el tiempo dan origen a futuros episodios y así es como construimos todos los días eso a lo que le llamamos historia. Bueno, precisamente ese paradigma intelectivo es el que se aplica por antonomasia en el tema de nuestro proceso de independencia. Por eso decidimos al momento de estar enarbolando las ideas y los proyectos sobre la conferencia que íbamos a brindar el día de hoy, analizar precisamente con el distinguido público que nos acompaña todas las causas, todos los personajes, eventos, especificidades y circunstancias que antecedieron al proceso independentista y que por supuesto lo explican y lo sustentan para que hoy estemos precisamente aquí. Y es así que entonces yo quisiera arrancar precisamente con el origen más remoto de todo esto a lo que nos estamos refiriendo. Como es ampliamente sabido al término de la caída del imperio romano de occidente en el año 476 después de Cristo, había caído no sólo ese imperio sino la autoridad omnímoda, absoluta, dictatorial que tenían los imperators precisamente en el ejercicio absoluto del poder. Cuando se inicia con eso la Edad Media y propiamente la Edad Alta Edad Media que va del siglo V al siglo X después de Cristo, ese paradigma cambia totalmente. ¿Por qué? Porque se atomiza aquella unidad absoluta imperial en una serie de pequeños reinos y de pequeñas circunscripciones que van a dar origen por supuesto con el feudalismo a todo lo que conocemos hoy en día como las ciudades medievales o feudos. ¿Cuál era la principal característica? Precisamente que ya no había una sola unidad del poder sino que se había literalmente partido en mil pedazos. ¿Quién fue la persona que de manera brillante no sólo entendió, analizó sino que explicitó este proceso? Bueno, pues el gran filósofo George Hegel, quien crea precisamente el concepto de poliarquía para hablar de eso, poli, muchos, archepoder, o sea esa unidad, no, sino esa dispersión del poder en la cual el rey en realidad no gobernaba pues más que en las inmediaciones de su castillo de su feudo porque los señores feudales, los caballeros, el Sacro Imperio Romano Germánico, la iglesia y en general la burguesía simplemente hacían que su poder no fuera absoluto. ¿Cuándo viene a cambiar eso y cómo vemos que los péndulos de la historia se devuelven una y otra vez? A partir de 1453 y como es ampliamente conocido cae Constantinopla y con él el Imperio Romano de Oriente. ¿Qué nos lleva a esto? Termina la Edad Media e inicia el segundo antecedente que deseo explicitar en la mañana de hoy que es precisamente la Edad Moderna. Moderna en aquel momento para los que hicieron esa primera división de la historia pero cuya principal característica política es el surgimiento de una figura que no había existido, de una figura novísima para la historia de la humanidad y que ha sido planteada magistralmente por Nicolás Maquiavelo en 1513 en su libro El Príncipe y se conoce con el nombre de Estato. ¿A qué se está refiriendo Maquiavelo con esta figura? A una nueva unidad gubernativa organizacional para precisamente imponer a los seres humanos esa autoridad que se había dispersado tanto en la Edad Media. Maquiavelo por eso es el iniciador de estas nuevas tesituras político-jurídicas en aquel momento y tiene tal impacto en esta coyuntura que es el origen entonces a su vez ya no sólo de un Estado sino de un Estado moderno cuya principal figura, señoras y señores, estoy seguro que es ampliamente conocido por todos ustedes, es la famosa monarquía absoluta. Véase que ya no hablamos de una poliarquía, ahora hablamos de una monarca arché, o sea de un solo poder en el cual se vuelve a concentrar la autoridad, volvemos a los péndulos de la historia, ahora sí tenemos a un monarca absoluto, ovnímodo, cuyas decisiones simplemente se cumplen, no se discuten, no se critican su pena de muerte. Y resulta ser que ante esta nueva variedad de este ejercicio del poder surge en 1651 un ideólogo que trata de darle un fundamento teórico a lo que estamos hablando. Véase que entonces ya no solamente es el ejercicio del poder por el poder mismo, se le quiere dar un fundamento precisamente a esto. Y es así, como surge en Inglaterra Thomas Hobbes, cuando Hobbes precisamente escribe su archifamoso libro El Leviathan en 1651 y habla de aquella frase famosa del homo homini lupus, el hombre es malo por naturaleza, ¿qué es lo que está diciendo? Le está dando fundamento al absolutismo. Para quienes han tenido la ocasión de leer esa obra saben perfectamente cómo en sus páginas, una vez sí y otra vez también reiteradamente sostiene que el monarca debe aplastar los derechos de las personas, debe sojuzgarlos, es más, simplemente no debe considerarlos a su mismo nivel. Y con estas ideas, para obviamente fundamentar al absolutismo, él escribe esta famosa tesis del contractualismo, en el cual establece, palabra más, palabra menos, que la mejor manera que los seres humanos conviven es que haya una autoridad que gobierne y unos vasallos que obedezcan en una especie de relación sin alagmática bilateral entre esas partes en donde, repito, uno manda y el otro obedece. ¿Cuándo empieza a criticarse, a analizarse, a decirse ya basta? No es así. No solo Hobbes está equivocado, sino que han cambiado los tiempos y resulta ser bajo todo punto de vista lógico que esas tesituras no tienen fundamento alguno. Bueno, a finales de ese siglo, otra vez volvemos al ejercicio del tiempo, van a ser en Inglaterra una respuesta ideológica, una respuesta teórica, una respuesta doctrinaria a esta circunstancia que es ampliamente conocida por todos con el nombre de la Ilustración. Precisamente al interior de la academia inglesa empiezan a surgir personas teóricos, filósofos que hablan de que no existe, por supuesto, fundamento ninguno para las tesis de Hobbes ni menos para el ejercicio del poder monárquico. Y resulta ser que de manera brillante, permítaseme agregar, se empieza a hablar de que la manera que el ser humano puede aprender, puede conocer, puede entender, analizar y criticar estas situaciones es por medio del estudio. No hay otra. Si la persona quiere, y me refiero al individuo en general, aprender a defender sus derechos, tiene que conocerlos. Por eso se le dice ilústrese, aprenda, conozca, entienda. Por eso, de ahí el nombre de la Ilustración como sinónimo de aprendizaje para los seres humanos. Perfecto. La idea estaba planteada, pero necesitábamos de alguien que tomara la valentía, que tomara precisamente el destino de decir, esto tiene que iniciar en algún momento. Y esa persona, por supuesto, como es tan ampliamente conocido para nosotros los abogados cuando vemos estos temas en teoría del Estado y en teoría general del derecho, va a ser nada más y nada menos que el filósofo, médico, físico y en general, académico en general, John Locke, quien en 1690 escribe esta archifamosa obra que no es Patrimonio de Inglaterra, es Patrimonio de la Humanidad, Ensayo sobre el Gobierno Civil. ¿Qué obra más impactante? Veas el año 1690. Es la antítesis del Leviathan de Hobbes. No solamente refuta de manera absoluta todas esas tesituras absolutistas y unímodas, sino que dice algo que desde nuestra época de estudiante, por cierto, nos ha impactado y que hemos tratado todas las ocasiones de transmitir a nuestros alumnos. Habla palabra más, palabra menos. Si es cierto que el individuo se hace libre por el conocimiento, entonces tiene que haber un mecanismo para hacer eso. ¿Y cuál es? Debe romper, y abro comillas con dos palabras de Hobbes, las cadenas mentales. ¿Qué se refiere, Locke? Si el individuo quiere ser libre, tiene que quitarse los atavismos, tiene que quitarse las cadenas, tiene que quitarse ese sojuzgamiento que por siglos han tenido, en plural, las monarquías y las religiones. Si una persona se considera libre, no es que no tenga grilletes, no es que no esté encarcelado, no. Quítese esas ideas, esos atavismos religiosos y políticos de su mente y sea libre, piense, critique, analice. No se deje manipular, no se deje avasallar. Pero para poder lograr eso, ¿cómo debe hacerlo? Según Locke, haga un estudio pormenorizado y secular de las ciencias y los derechos, y ahí encontrará todas las respuestas. Es por eso que se le ha dicho con todo merecimiento que él es el creador de la teoría jurídico-política del liberalismo. Esa libertad del pensamiento en todas sus facetas, en todas sus circunstancias. Y que como ustedes me comprenderán, señoras y señores, hoy en 2021 es muy fácil que podamos estar hablando de estos temas. Entenderán que hace 300 años esto era una causa de muerte, para quien lo pudiera decir y para quien se atreviera a escucharlo. Sin embargo, como decía Arthur Schopenhauer, no hay nada más fuerte que una idea cuando le llega el momento, y a la libertad ya le había llegado el momento. ¿Por qué decimos esto? Porque con el paso del tiempo, Locke, o la obra de Locke, disculpe, se masifica en los círculos intelectuales ingleses, cruza el Canal de la Mancha, llega a la Normandía y ya estamos en Francia. ¿Qué está pasando? En esa monarquía reinada por la Casa de los Borbones desde 1572, un poder absoluto, un poder omnímodo que incluso ha llevado a Luis XIV a decir, como ustedes bien lo saben, de Tatsamoah, el Estado soy yo. Simplemente los demás no valen nada, solo valgo yo. Y bajo ese caldo de cultivo que ustedes me entenderán, que estaba ebulliendo en ese momento, en los círculos intelectuales franceses que ya están conociendo lo que sucede en Inglaterra, surge el tercer elemento que deseo exponerles a ustedes en esta conferencia. Resulta ser que dos de las personas que han leído a Locke, uno llamado Denis Diderot y el otro llamado Jean-Laurent d'Alembert, integrantes de la Academia Nacional de Francia, dicen, perfecto, si los ingleses han planteado la idea, nos corresponde a los franceses materializarla. ¿Y cómo se ha hecho eso? Con una de esas genialidades, señoras y señores, me permito parafasear al historiador Stefan Zweig, de esos momentos estelares de la humanidad, porque en 1751, bajo los parámetros de la ilustración y el liberalismo, empiezan un acopio pormenorizado de todo el conocimiento existente en aquel momento, física, química, biología, matemática, derecho, política, póngale el nombre que usted quiera, para llevar a efecto a la ilustración. Pero, ¿cómo hacíamos para transmitir ese conocimiento, si ya lo tenemos acopiado? Aquí viene la genialidad. Esa idea de Diderot y de Alambert, crear, disculpen, redactar, una obra en 28 tomos, háganse ustedes la idea, 28 tomos, a la que le van a poner el nombre diccionario racionado de la ciencia, las artes y los oficios. Ese nombre probablemente solo los conocemos los que estamos en estas cuestiones académicas, porque popularmente se le puso un nombre, que estoy seguro, que es de amplio conocimiento, enciclopedia. ¿Y por qué se le puso así? Porque estos dos gigantes de la filosofía francesa se vuelven a trasladar el pasado y troman dos términos griegos, encaiclopaideia, significa conocimiento circular, y de los términos encaiclopaideia, viene la deformación del idomo, enciclopedia. ¿Y por qué conocimiento circular? Porque, como lo había dicho de manera brillante, ya Anaximides, y en alguna parte Anaximandro, el conocimiento no tiene principio ni fin, no termina ni empieza, solo se transforma. Y por eso ellos dicen, esta nueva tesitura es darle el conocimiento a la gente, a las personas, para que lo transformen en su provecho. Aquí está. Y como ustedes me entenderán, esa genialidad tenía que tener, permítaseme la frase, una cereza en el pastel. ¿Y cuál es? Liderod y Dallambert, saben que su idea es brillante, pero ¿cómo hacemos para publicitarla? Para que las masas populares se interesen. invitan a tres de sus colegas de la Academia Nacional Francesa a que participen en la obra con unos textos introductorios y con algunas de las redacciones. Estoy seguro que cuando ustedes escuchen a ese trío de amigos, compartirán conmigo que simplemente fue una genialidad unida a otra genialidad. La primera persona invitada y que es la que escribe uno de los prólogos más brillantes se llama Voltaire. Y resulta ser que el autor, en 1734 de las Cartas Filosóficas, había sido el primer filósofo, ideólogo francés que se había referido a las reformas ilustradas y liberales de Inglaterra y su implementación, ojo que peligroso en aquel momento, su posible implementación en Francia. En segunda instancia, está el varón de Montesquieu, autor en 1748 del Espíritu de las Leyes, que como es de tan absoluto conocimiento para los juristas, es el autor, atención a este detalle, que tomando la idea de Locke de la división de poderes, la redimensiona, porque Locke había dicho, es el primero que habla de una división de poderes, pero Locke solamente había dicho que había un poder legislativo, un poder ejecutivo y que un judicial se subordinaba a estos. Montesquieu redimensiona estas tesituras, dice no, para precisamente coartar el poder monárquico tenemos que poner frenos y contrapesos a la autoridad unímoda y no vamos a cometer el mismo error, no vamos a quitarle el poder a alguien para dárselo a otra persona. La idea es que esté repartido entre una triada de personas y este es el origen del ejecutivo, del legislativo y del judicial, como ustedes y yo lo conocemos. Y si todo esto no fuera suficiente, la otra persona que participa en este proyecto se llama Juan Jacobo Rousseau, quien en 1762 es el autor del contrato social, que me permito hacer una regresión, toma las tesis de Hobbes, del homus hominilupus, de el individuo es malo por naturaleza, dice no, el individuo es bueno por naturaleza, lo permea y lo hace en algunas circunstancias malvado, el ambiente que lo rodea, pero para no permitir eso se debe hacer una nueva reconceptualización de ese contractualismo, de ahí el nombre del libro, el contrato social, para entender que esa renalación sin alarmática entre las fuerzas del Estado y el individuo no deben verse así, sino que deben verse así, en un grado de igualdad, en donde la ciudadanía, en términos de Rousseau, de la voluntad general establezca por medio de la legitimidad a sus autoridades cada cierto tiempo. Señoras y señores, pergúntense por un momento si ustedes leerían sin saber en aquel momento un libro que esté prologado por Voltaire Montesquieu y Rousseau. Por supuesto que ustedes entienden que esto explotó en los círculos intelectuales franceses y falta en esta primera parte el cuarto de los elementos, elemento importantísimo para nosotros los juristas. Apenas en 1758 el filósofo y jurista Émer de Batelle escribe un libro de absoluta lectura obligatoria para la historia del derecho llamado precisamente El Derecho de Gentes y los Principios del Derecho Natural. ¿Y por qué? Porque este filósofo francés toma una vieja figura del pasado romano y la adapta a la realidad. ¿Cómo se llama esa figura? Constitutio y las Constitutio según el derecho romano del imperio eran aquellas leyes emitidas por el imperador con la idea de que fueran con efectos erga omnes y que además simplemente no se cuestionara la autoridad del emperador. Venían precisamente de esa unión de los verbos cons, statuere que significa auto o imponer o como se impone y precisamente entonces Semer de Batel influido por la ilustración, influido por el liberalismo, influido por el enciclopedismo que es lo que ha hecho. Toma esa figura, quita la autoridad ovnímoda del monarca y dice la autoridad ovnímoda no es de un rey, la autoridad ovnímoda es de la nación, es del pueblo, es de la ciudadanía. Por eso se hace una reinterpretación de aquel concepto de la super ovnia de donde viene la palabra soberanía y se dice no más. No es una persona la de que te canta esa autoridad, es la ciudadanía, es el pueblo y por lo tanto vamos a tomar esos efectos erga ovnes de las constitutio romanas, las vamos a traer al presente pero agregándole que sea la ciudadanía, el pueblo, que sean los individuos los que escojan a las autoridades y por lo tanto al establecer esa vieja figura de la constitución y traerla a ese momento se establecerá en el fundamento normativo esencial de las nuevas formas de gobierno que ustedes y yo por supuesto conocemos hoy en día con el nombre de constitución política. Bueno señoras y señores, estos eran los factores introductorios ideológicos, filosóficos, jurídicos y políticos que provocan entonces que toda esta me permito decir vorágine del pensamiento tenga ahora sí su primer gran efecto material en la historia de la humanidad. Como es ampliamente conocido a inicios del siglo 17 un grupo numeroso de gente huyendo de las guerras intestinas entre católicos y anglicanos en Inglaterra huye por el mar atlántico en busca de nuevas realidades. Llegan a dos pueblos que ellos van a llamar Jamestown y Plymouth y resulta ser que fundan una serie de pequeños pueblos. Con el paso del tiempo y me refiero a los próximos 150 años se han logrado establecer 13 colonias en ese territorio. Territorio que yo me voy a permitir adelantar está ubicado en lo que ustedes y yo conocemos actualmente como América del Norte pero que en aquel momento por supuesto no tenía ese nombre y resulta ser que Francia para 1754 invade a estas 13 colonias se produce una cruenta guerra entre los colonos ingleses que viven asentados ahí los franceses que en historia se conoce como la guerra franco-inglesa y finalmente la ganan los ingleses pero a costo de qué a costo de fortísimas erogaciones y fortísimos dineros que hubo que pagar la corona inglesa en la persona del rey Jacobo toma la decisión de cobrarle a los colonos ingleses los costos de la guerra y yo le pregunto a usted que me escucha si hubiéramos sido colonos en aquella época o sea a ver defendimos la soberanía peleamos por la corona logramos el gane y ahora tenemos que pagar por la guerra sí y entonces esto es lo que desata que a partir de 1760 estos colonos empiezan a criticar de manera fortísima a la corona decir ya basta y que creen muchos que habían viajado a la metrópoli en Londres ya habían empezado a oír de un tal Locke ya habían empezado a oír de un tal Voltaire de un tal D'Alembert de un tal Montesquieu y empiezan a tener esas obras por supuesto de manera clandestina a pasar esos libros entre familias y entre amigos y la gente va generando la idea de repito ya basta y resulta ser que entonces en 1774 lanzan una excitativa a la corona para que baje sus impuestos la respuesta de la corona es como ustedes me entenderán absolutamente insolente simplemente manda un batallón de soldados a las puertas del Boston para amenazar estos colonos y entonces estos colonos deciden que ha llegado el momento repito parafrasando de Schopenhauer que esta idea ya le llegó el momento es así como van a fundar el primer congreso continental en ese momento y con esto señoras y señores se inicia lo que ustedes y yo conocemos como la guerra de independencia de las trece colonias con la batalla de Lensington en donde va a haber un terrateniente parece que no muy conocido se le llama George Washington en aquel momento es una persona absolutamente desconocida para aquella coyuntura para que lidere a las tropas a ver si se logra algo pues lo que se logró es que en 1775 se inicia la segunda fase de esta rebelión y cosa curiosa cuando las autoridades inglesas van siendo sacadas de los pueblos de las colonias hubo vacíos de poder y resulta ser que no podíamos tener esos vacíos de poder los nuevos colonos preguntan a sus autoridades superiores de los congresos a quien nombramos como juez policía autoridad o sea quien va a mandar cual creen que ha sido esa respuesta brillante otro momento estelar de la humanidad tomando las ideas de Merdebatel se escriben cartas y oficios en las que se envían a Delaware Virginia Ohio Massachusetts Philadelphia Pennsylvania etc 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 implementen la figura de la constitucio como norma de sus respectivos pueblos mientras se decantan los acontecimientos y así en 1775 New Hampshire se convierte en el primer sitio en la historia de la humanidad que va a tener una constitución política ojo al detalle porque se está implementando se está materializando ahora si el fenómeno constitucionalista en la historia de la humanidad al año siguiente como es ampliamente sabido julio 4 se dará la declaración de independencia de quien estos individuos toman una decisión muy importante al momento de darle nombre a la nueva nación que está surgiendo se valoró la posibilidad de que fuera York se valoró la posibilidad de que fuera Virginia se valoró como no Filadelfia Pennsylvania no esos hombres tomaron la decisión de que si vamos a aplicar la idea de que todos somos iguales en derechos y en deberes nadie tiene el derecho a imponer un nombre a los demás por eso asumen el nombre genérico de Estados Unidos para que ninguno esté encima del otro y al implementar este nombre genérico se convierte en señoras y señores en la primera nación de la historia de la humanidad que lleva a la ilustración el liberalismo y el enciclopedismo a una realidad tangible o sea los idearios de Locke Montesquieu Vultor Viderot D'Alembert y Rousseau no son simples discosiciones en un libro se llevaron a la realidad ya en 1783 logran vencer a los ingleses de manera definitiva y firman la paz de París y en 1787 con mucho gusto me da decirlo cuando se ha reunido la famosa convención constituyente de Filadelfia van a convertirse en la primera nación de la historia de la humanidad que emite una constitución política ya no para una colonia para una nación entera para un país entero y producto de eso es la elección un año después de alguien que se encargara de la cabeza del poder ejecutivo recuerden ya no queremos rey ya no queremos monarca ya no queremos a alguien que nos falte al respeto y que no nos considere con los derechos y deberes que tenemos y así tomando nuevamente dos decisiones importantísimas del viejo pasado griego y romano son estas deciden que el nuevo gobierno debe imitar a las polis griegas Atenas Esparta Mitelene Corinto Fitea Macedonia y Archia para que entonces hagan una confederatio nombre que los griegos habían implementado porque la palabra confederatio significa unión de pueblos y por eso instalan un gobierno federal y si eso no fuera suficiente toman del derecho romano el verbo presidere que significa dirigente y escogen a un presidere convertido en presidente para que por un cierto tiempo lo dirija no se entronice en el poder el poder no es suyo se le delega y así como dicen los romanos se establece un primus inter pares o primero entre los iguales por primera vez en la humanidad pregúntense todos los que nos oran escuchándonos en esta ocasión si esto había sido un punto de inflexión ahora sí tangible en la historia de la humanidad pues bueno las cosas en Europa se conocían perfectamente lo que estaba pasando del otro lado del Atlántico el intercambio mercantil marítimo entre los puertos de Europa y las trece colonias hacía que se dijese claramente que era lo que sucedía entre los dos y cuando estas noticias regresan regresan a Francia recordemos ya lo habíamos dicho que está dirigida por la dinastía de los Borbones desde 1572 un rey bastante frívolo conocido como Luis XVI incapaz desde todo punto de vista para ejercer el poder sobre todo respecto de su padre y ni se diga de su abuelo y una reina austriaca de la casa de Habsburgo Lorena absolutamente desinteresada en cualquier cosa que tenga que ver con el ejercicio pragmático del poder llamada María Antonieta están dirigiendo Francia para el momento en que los acontecimientos de las trece colonias empiezan a ser conocidos en Francia la gente el común denominador lo que en historia se conoce como el estado llano empieza a decir ¿cómo es posible que un grupo de colonos con armas tal vez terribles y con una circunstancia poco seria haya logrado vencer a la corona y nosotros la gran Francia tengamos que estar aguantando a este par de personas que simplemente no están dando jamás el talle para ser reyes sino que se creen por encima de la autoridad no disculpen de la condición de seres humanos que nos han hablado Voltaire Rousseau Montesquieu Diderot D'Alembert esto lo que inicia son las primeras ebulliciones de ciertos grupos de intelectuales que empiezan a levantar a las masas populares francesas y que el rey Luis XVI entendiendo que están surgiendo nuevos elementos y nuevos panoramas convoque en 1788 lo que en historia conocemos como los estados generales ¿qué era señoras y señores? los integrantes de las asambleas de los pueblos franceses que generalmente sobre todo en la edad media con el rey tomaban decisiones pero que tenían más de 400 años de no convocarse y Luis XVI consideró que era el momento de hacerlo ¿por qué? por las nuevas realidades que acontecían lo cierto es que yo y como es ampliamente conocido lo puedo decir ahora Luis XVI empezó a tener temor empezó a tener miedo de que si lo que había pasado en Inglaterra podía replicarse en París y así estos integrantes de los estados generales estos diputados representantes le exigen a Luis XVI ya a inicios de 1789 nosotros queremos los mismos derechos que tienen los colonos ingleses que han logrado independizarse ya en aquella circunstancia bajo el nombre de Estados Unidos y por lo tanto queremos una ¿qué? una palabra que en aquel momento era sinónimo de traición y de rebelión una constitución política ¿cómo creen ustedes que pudo haber caído esto en la mente de Luis XVI? bueno se niega totalmente él siente como ya lo hemos entendido que él está por encima del bien y del mal y entonces los diputados de los estados generales palabra más palabra menos su majestad no se le estaba pidiendo permiso se le estaba informando de lo que se iba a hacer se separan salen del palacio de Versalles y hacen un acontecimiento bastante conocido en la historia que se conoce el juramento del juego de pelota el nombre significa o el nombre tiene sentido porque salen a las afueras de la cancha de badminton del palacio de Versalles y juran que no van a darle la paz al rey de Francia hasta que el rey de Francia acepte una constitución y se transforman en ese momento por primera vez en la historia en una asamblea nacional constituyente señoras y señores nunca había existido el nombre ellos son los que crean el nombre precisamente porque ya no solo es una asamblea representativa sino que tiene el carácter de constituyente para darle precisamente a Francia esto que ellos están buscando la respuesta del rey fue furibunda simplemente entendió esto como una falta de respeto total a su autoridad pero los franceses responden de una manera muy subgéneris el 14 de julio de 1789 una masa enardecida se dirige a la ignominiosa prisión medieval de la Bastilla y ahí comienza lo que ustedes y yo conocemos con el nombre de la revolución francesa atacan a esta cárcel que no sé si ustedes conocen cuál era el único delito por el que usted estaba detenido ahí no era por supuesto ninguno del código penal que en todo caso ni existía para esa época el único delito por el que usted más de los 110 presos que estaban ahí encerrados por el delito de pensar por el delito de criticar por el delito de analizar y por el delito simplemente de solicitar derechos cuando la masa enardecida toma esta prisión bota sus puertas lincha al director mata muchos de los guardas se apropia de unos tablos de pólvora lo más importante es que libera a estos presos políticos y bajo esta tesitura se empieza a masificar la revolución ya no sólo en París sino en las principales ciudades francesas el rey Luis XVI de pronto se ve en una coyuntura para la que él no estaba preparado nunca estuvo preparado para el ejercicio del poder y le toca conferenciar por primera vez señoras y señores en un grado de igualdad no en un grado de superioridad con el primer líder de la revolución que era nada más y nada menos que el marqués de la Fayette cosa curiosa el marqués de la Fayette venía desde hacía tres años de haber estado peleando junto a los patriotas George Washington Benjamin Franklin Thomas Jefferson John Adams Samuel Reigns Alexander Hamilton y Thomas Paine en la independencia de los Estados Unidos venía con todo ese influjo revolucionario las masas populares lo escogen como líder y es entonces cuando por primera vez se habla aunque sólo como una idea de la supresión de la monarquía todavía los franceses no se han atrevido a hacerlo pero ya se empieza a hablar y resulta ser que se instala un gobierno revolucionario llamado la comuna precisamente la idea de comunidad se instala una guardia nacional y es cuando entonces tan importante para nosotros los juristas los franceses hicieron algo que los norteamericanos perdón disculpen que los estadounidenses no hicieron cuando los estadounidenses emitieron su constitución política lo hicieron simplemente en un acto jurídico reunidos como les dije en Filadelfia los franceses consideran imprescindible primero emitir un documento previo de intenciones que luego sirva de fundamento y cuál es eso algo que nos se enorgullece estoy seguro a todas las personas que estamos aquí la declaración de los derechos del hombre del ciudadano del 20 de agosto de 1789 donde por primera vez se establecen las dos libertades y la garantía adicional que han hecho tan famoso a ese documento porque por primera vez se positiviza a la libertad como un derecho fundamental libertad en todos sus aspectos a la igualdad se le da la misma condición y que importante la tercera palabra que sé que todos conocen no es un derecho usted no tiene derecho a ser fraterno los franceses nunca dijeron eso usted tiene la garantía de la fraternidad como sinónimo de establecer una relación sinalagmática bilateral entre los individuos y el Estado que vaya a surgir para que haya una sociedad igualitaria por eso y solo por eso la declaración de los derechos del hombre del ciudadano se convierte entonces en el fundamento ideológico para que al año siguiente 1791 recordemos la asamblea nacional constituyente ahora si emita lo que en historia se conoce como la constitución política 1 de las 14 que ha tenido Francia en la historia el problema es que Luis XVI no estuvo dispuesto a una circunstancia de estas lamentablemente tomó la pésima decisión de tratar de huir a Austria para que el papá de su esposa le diera dinero y armas para atacar a su propio país fue descubierto y eso lleva a que entonces se le condene a la guillotina en 1793 ¿por qué? porque si en un momento se le había perdonado todos sus hierros y falencias lo que los revolucionarios no le perdonaron bajo ninguna circunstancia fue que intentara invadir a su propio país con tropas extranjeras esto fue lo que lo llevó al calzo y así entonces ya Lafayette deja de ser el gran líder y aquí van a surgir los siete grandes líderes de la revolución Robespierre Danton Marat Condorcet Mirabó Herbert y Saint-Just que van a ser este cúmulo de líderes revolucionarios que van a instaurar en Francia lo que se conoce con el nombre de la convención ese es el nuevo la nueva forma de gobierno que ahora sí revolucionariamente hablando acaba con la monarquía y que incluso llevará en 1794 que también se guillotine a María Antonieta en su caso por una serie de delitos que probados o no simplemente ella fue otra víctima más de toda esta vorágine revolucionaria y señoras y señores se logró por segunda vez en la historia de la humanidad la ilustración el enciclopedismo y el liberalismo logran entonces darle un sentido práctico un sentido disculpe más bien pragmático a todos esos idearios y ha caído la monarquía no es el momento aquí hablar del otro derrotero de Francia eso sería por supuesto para otra ocasión en otra circunstancia lo único que haremos de decir es que lamentablemente las buenas intenciones se diluyeron muy rápido sobre todo por Robespierre va a instaurar el gobierno del terror y el gran terror que se convertirá literalmente en un baño de sangre para los franceses hasta que decapitado en 1794 va a luego instalarse el gobierno del directorio pasarán cinco años y que importante se instala en 1799 después de uno de esos acontecimientos otra vez estelares de la humanidad llamado el golpe del 18 brumario un militar que había estado peleando en las guerras sobre todo en el norte de África contra los ingleses que había demostrado tener un talento tremendo para la guerra pero que además había empezado a dar visos de tener talento también para la política y que todos conocemos con el nombre de Napoleón Bonaparte Rimolino persona que por sí misma sería por supuesto sólo para otra circunstancia ya con la instauración de Napoleón acaba el gobierno revolucionario se instala lo que en historia se conoce con el nombre del consulado y ven que curioso Napoleón se encarga de traicionar todos los elementos de la revolución porque en 1804 determina convertirse en consul vitalicio de los franceses y ya en el colmo de la megalomanía se convierte entonces y eso es importante decirlo en emperador de los franceses en 1804 señoras y señores al terminar este que es el último de los elementos precedentes ahora sí después de todo este periplo podemos afirmarlo resulta ser que bajo esta tesitura Napoleón ya en una sed de poder en una megalomanía repito irrestricta decide que Francia es muy pequeña y empieza a invadir a Europa en las famosas guerras napolónicas la respuesta precisamente de la monarquía son las famosas coaliciones pero había un problema tenía una obsesión con Inglaterra y como no podía invadirla porque la flota francesa era muy débil como lo había demostrado la batalla de Trafalgar lo cierto es que entonces decidía hacer un bloqueo económico de Inglaterra y cuál era la nación señoras y señores que necesitaba él necesariamente invadir para que no pasaran los barcos por el Mediterráneo la nación la nación que hace frontera sur precisamente con Francia y entonces cuando idea la invasión de España me permito hacer una pregunta aquí si esto se está pasando si esto está pasando en 1807 en 1808 lo que pasa en España interesa en otro lugar del mundo no olvidemos que desde el siglo 15 España es dueña de la mitad del planeta y abro comillas si España se enferma América se refría y eso fue lo que ocasionó que entonces cuando Napoleón por el tratado de Fontainebleau tan vergonzoso como Manuel Godoy se apodere de la monarquía española que ha sucedido su rey Carlos IV dimite entrega el poder a su hijo Fernando VII Napoleón no respeta nada obliga a Fernando VII a renunciar y el trono queda en manos del hermano de Napoleón José yo les pregunto por un momento como creen que tomaron los españoles esa falta de respeto de que un francés que los está invadiendo se convierta en el rey de España la respuesta es la siguiente empiezan a formar una serie de grupos de guerrillas subversivas llamadas las juntas Pamplona Osasuna Sevilla Córdoba Madrid Cádiz Betis etc etc para oponerse no de manera directa a la gran armada de Napoleón era el mejor ejército del mundo sino de manera de guerrilla y resulta ser que con esta tesitura forman luego una junta central suprema para que gobierne a nombre del depuesto rey Fernando mientras los franceses se están ocupando justo en el instante que esta junta se forma sus diputados toman una decisión que para mí es brillante no no le interesa esto solo a España si España es dueña de la mitad del mundo convoques inmediatamente a representantes desde California hasta Chile para que vengan a ayudar a la madre patria a oponerse a los franceses se envían los oficios correspondientes a los virreinatos me permito aquí hacer un punto una nota al pie de página los virreinatos era la figura jurídica de las autoridades jurisdiccionales que regían precisamente las indes y que dentro estaban las audiencias las cancillerías los corregimientos las encomiendas y los partidos y las provincias y resulta ser que efectivamente se da una respuesta todos empiezan a enviar representantes a España para que se haga una lucha conjunta señoras y señores como es ampliamente conocido Costa Rica tiene el honor y lo repito con mucho honor de enviar a uno de los costarricenses más brillantes de nuestra historia el presbítero Florencio del Castillo Villagra quien viaja precisamente de la más pequeña de las provincias españolas en América para representarnos y llegar incluso a ser el presidente de dicho órgano legislativo ya cuando se reúnen ¿cuál es la principal consecuencia? se va a emitir el 19 de marzo de 1812 la constitución política de la monarquía española ¿saben por qué? los españoles han entendido que la manera de permitir no sólo que vuelva una monarquía atención ya no absoluta ni moda como antes sino limitada y regulada vean lo que son las ironías de la vida es imitando el modelo francés de la propia gente que los está invadiendo reconocen que a pesar de ser sus invasores la idea es brillante y así lo va a decir sobre todo el corde de Florida Blanca al decir tenemos que aceptar que de nuestro enemigo viene una excelente idea y se emite esa que ustedes y yo conocemos con el nombre la constitución de Cádiz precisamente por ser la ciudadana que se hizo primera constitución de España primera constitución de América y por supuesto primera constitución de la provincia de Costa Rica en otras palabras que gusto me da decirlo Costa Rica ha entrado por primera vez en 1812 en la vorágine ilustrada enciclopedista y liberal de que estamos haciendo alusión y aquí se pone en implemento dicha constitución lo que pasa es que y aquí viene y entramos a la parte más importante de esta charla que tenemos con ustedes el día de hoy no todos los territorios reaccionaron igual el virreinato de la nueva España que abarcaba desde California hasta Costa Rica y que incluía dentro de sí a dos grandes reinos el reino de la nueva España ergo México y el reino de Guatemala resulta ser que en México no se aceptan las noticias así tan fácil dos sacerdotes se levantan en armas precisamente no sólo contra la invasión francesa sino para exigirle al rey que también respete sus derechos se entiende que la coyuntura es la perfecta Miguel Hidalgo y Costilla el 16 de septiembre de 1802 dos disculpen días en el poblado de Dolores en Guanajuato levanta a la masa popular toca una campana que en historia se conoce como el esquilón de San José inicia la reyerta armada lamentablemente fusilado al año siguiente lo sigue su lugar teniente José María Morelos y Pavón quien va a ser fusilado en 1815 y ahí vendrá el otro gran líder independentista Vicente Guerrero Saldaña quien toma la batuta sobre todo en los estados del sur Oaxaca Nayarit y perdón y Tabasco y resulta ser que entonces al iniciarse este proceso independentista luego se va a unir el otro gran personaje señoras y señores un ex soldado que había peleado con el ejército español con las tropas promonárquicas decide unirse a Guerrero y en un episodio llamado El abrazo de Acatempan después de esto van a firmar lo que se conoce como el plan de Iguala o plan de las tres garantías para establecer la independencia de esa nación y el personaje se llama Agustín de Iturbide Aramburu Aramburu con este asunto finalmente en septiembre ojo por favor al detalle septiembre de 1821 se logra la independencia la emancipación de ese territorio que asume el nombre de primer imperio mexicano tan impactante han sido la ilustración el enciclopedismo el liberalismo que ha llegado por primera vez a esas tierras que véase que en un lapso de 10 años se logró romper el nexo con la corona entonces hay que ver al sur justo cuando está hirviendo todas estas noticias que ustedes escuchan en lo que luego se llamará la ciudad de México como capital empiezan comerciantes personas intelectuales a viajar como se viajaba en aquella época a caballo a llegar al adyacente reino de Guatemala quiero decir aquí otra nota al pie de página le decimos reino de Guatemala porque así se lo llamaba en lo administrativo también se le llamaba audiencia de Guatemala en lo jurídico y capitanía general de Guatemala en lo militar o sea tenía las tres condiciones entonces lo correcto es decir reino audiencia capitanía de Guatemala cuando llegan esas noticias de lo que ha pasado la gente dice la gente empieza a hablar la gente empieza a entender y nosotros ¿qué va a pasar con nosotros? y resulta ser que es un territorio de este reino el que toma una decisión y les comento de manera unilateral Chiapas y en concreto tres de sus pueblos Ciudad Real Comitán y Tuxtla dicen nosotros vamos a imitar a México y acaban de conocer el 8 de septiembre de 1821 cuando se separa el primer territorio de lo que iba a ser luego todo el Istmo Centroamericano en esta coyuntura tal impacto tuvo la separación de Chiapas respecto de lo que usted está escuchando que la noticia llegó a donde a donde tenía que llegar a la capital de este reino Ciudad de Guatemala la recibe Gavino Gainza Fernández su capitán general presidente de la Real Audiencia y sobre todo su gobernador ¿cuál es la sorpresa señoras y señores? convoca al cabildo guatemalteco para que tomen una decisión porque Chiapas le ha dicho claramente ¿y ustedes qué van a hacer? nosotros ya lo hicimos México ya lo hizo y Guatemala toma la siguiente decisión el sábado 15 de septiembre de 1821 toman su propia decisión de separarse de la corona española siempre me gusta en esto ser muy claro porque una de las principales artífices de esta separación tiene nombre de mujer y como debe ser ampliamente conocido la noche anterior Dolores Bedoya esposa de uno de los firmantes del acta don Pedro de Molina sabiendo que su esposo y los principales autores guatemaltecos están precisamente en el Palacio de los Capitanes Generales hablando del tema de si se independizan o no ha empezado a partir de las 5 de la tarde a arengar al pueblo a tocarle la puerta salga de su casa salga de su finca tomen una serie de antorchas y se dirijan al Palacio de los Capitanes Generales para darle apoyo a los proindependentistas ven que mujer más brillante no se quedó ahí con la idea de que se viera más gente o sea de que hubiera una mayor consideración de personas y que se pudiera entender que había mucha gente involucrada empezó a decirle a las personas muévanse no se queden en un solo lugar esténse moviendo en varios lugares para que se viera más gente y esto está pasando el 14 de septiembre de 1821 hoy hace 200 años y ahí viene el origen de los faroles precisamente cuando le decimos a nuestros niños que rememoren a esas horas porque van con esas antorchas y esos faroles rememorando esta idea genial de esta mujer pues bueno cuando ya precisamente se toma la decisión de la independencia de Guatemala los invito a todos y a todas a ver el artículo 18 de ese documento en el momento que ustedes puedan que dice el artículo 18 mándese cartas a las otras provincias para que tomen sus propias decisiones señoras y señores que les parece lo que están escuchando la idea de este asunto es muy fácil con la constitución de Cádiz que yo he hecho aducción se había eliminado y esto es muy importante decirlo la unión política entre Costa Rica Nicaragua El Salvador y Honduras respecto de Guatemala porque a esos territorios ya se les había dado autonomía entre ellos y solamente respondían a la corona española por eso Guatemala no tenía ninguna autoridad sobre Costa Rica Honduras Nicaragua y El Salvador y por eso envía esas notas para que cada uno tome su decisión y como los historiadores y los abogados hablamos con pruebas si ustedes conocen a una persona salvadoreña pregúntele cuál es su fecha independencia y le dirá que es el 21 de septiembre acta que tienen en su archivo nacional si conocen a un hondureño pregúntele y le dirá que es el 28 de septiembre acta que resguardan si conocen a un nicaragüense pregúntele y le dirá que es precisamente el 11 de octubre donde guardan su acta vean que se han ido los días porque las noticias iban llegando a caballo hasta que finalmente y entramos a la parte final con mucho gusto la noticia de todo lo que ha sucedido de todo lo que ustedes han escuchado cruza por la cruz allá en el norte del entonces partido de Nicoya y es recibido aquí en Costa Rica por Juan Manuel de Cañas Sánchez y Trujillo de Madrid gobernador de Costa Rica como se imaginarán ustedes que cayó esta noticia para este español absolutamente acendrado fue un balde de agua fría trató en un momento de tergiversar los términos de la independencia sobre todo utilizando una frase de la declaración de independencia nicaragüense abro comillas hasta que se despejen los nublados del día lo cual era una manera como ustedes me entienden muy subgénero de tergiversar y ocultar los verdaderos efectos de lo que estaba pasando en las otras naciones por parte de las autoridades de esos países no cayeron en la trampa los integrantes de las autoridades de aquí y finalmente que es lo que sucede los representantes de los principales pueblos de su patria toman la decisión de reunirse en un grupo que en historia se conoce como junta de legados de los ayuntamientos en que circunstancia la ciudad de San José es la que emite esta excitativa para que nosotros tomemos repito nuestra propia decisión y así finalmente tres días después es cuando sus abuelos y los míos que orgullo decirlo se reúnen en la ciudad de Cartago junto con la municipalidad de esa ciudad que era la capital y el lunes 29 de octubre de 1821 como es ampliamente conocido y cuyo documento original pueden ustedes como todo ciudadano ir a ver al archivo nacional se emite el acta de independencia de Costa Rica es aquí el momento histórico exacto en donde el liberalismo el enciclopedismo la ilustración toda esa vorágine intelectual por fin propició que nuestra amada patria hubiera logrado romper el nexo con España porque como lo dice su artículo primero se rompe se elimina inmediatamente ese nexo con la corona española para siempre en esa coyuntura solo resta por decir entonces al respecto que sus abuelos y los míos repito de una manera brillante no se quedaron con eso véanse qué impactante lo que se va a decir aquí conociéndose las obras de Montesquieu Voltaire Rousseau lejos de esa idea de que se tiene de una Costa Rica que tenía un desconocimiento en temas intelectuales eso no es así basta con ver las listas de libros de los testamentos que se hacían en el siglo XIX para ver la calidad de obras que aquí manejaban algunos costarricenses se decide que aplicar el fenómeno del constitucionalismo por primera vez y como es ampliamente sabido el primero de diciembre de 1821 se emite el pacto social fundamental interino de Costa Rica que ustedes y yo conocemos como pacto de concordia qué curioso no, no no tiene nada de curioso por qué creen que esta segunda constitución política de nuestra historia pero primera de no estar independiente se emite con ese nombre pacto social el contrato social de Rousseau y la idea de fundamental basándose en las ideas del constitucionalismo de Merde Batel y por qué interino porque estábamos ante la coyuntura que luego se decantaría si nos uníamos al imperio mexicano o tomábamos nuestro propio destino que eso es ya tema para otras circunstancias lo cierto es que entonces en esta concatenación de esfuerzos personajes circunstancias y hechos que hemos expuesto que hemos expuesto aquí delante de todos ustedes está precisamente la génesis el desarrollo y el culmen del proceso independentista pero yo no quisiera bajo ninguna circunstancia terminar mi insertación sin hacer alusión a un último tema en 1812 con la constitución de Cádiz en vigencia uno de sus artículos estableció que debía implementarse centros de enseñanza en las provincias en nuestro caso se hizo una casa de enseñanza primer centro escolar formal del país y ven que curioso en 1815 se le da una advocación eclesiástica con santo Tomás ¿cuál? santo Tomás de Aquino santo medieval de la inteligencia y la sabiduría muy rimbombante nombre y así pasará el término de la colonia vendrán los primeros años de vida independiente y cuando en 1843 se retransforma ese centro de estudios en la universidad de santo Tomás repito el detalle 1843 toman tres decisiones la bandera de la universidad de santo Tomás de 1843 va a ser celeste y blanco el escudo será un girasol viendo hacia un sol en una serranía en medio de dos ramas de laurel y con una frase abajo que diga luz en aspicio en búsqueda de la luz cuando esta universidad de santo Tomás cierra en 1888 y se retransforma en las escuelas de la cual la escuela de derecho fue la que se mantuvo de manera inalterable durante todos estos años y en 1940 el doctor Rafael Ángel Calderón guardia y su ministro Luis Demetrio Tinoco Castro toman la genial idea de no reabrir a la universidad de santo Tomás abrir crear a la universidad de Costa Rica pasaron dos cosas el único profesor que estaba vivo tenía 84 años de aquella coyuntura de la universidad de santo Tomás todavía daba clases en 1940 y ese primer nombramiento que se guardan sus documentos en el archivo universitario recibía el nombre de Alberto Brenes Córdoba y resulta ser que ese profesor daba clases en la carrera de derecho y con mucho honor fue el primer coordinador y director de la cátedra de historia del derecho y es el nombre del auditorio en el que hoy estamos aquí pero si eso no fuera suficiente cuando la universidad de Costa Rica reabre su consejo universitario toma tres decisiones rememorando el proceso independentista que estamos haciendo aquí alusión se dice que se mantengan incólumes el pabellón celeste y blanco como remembranza de la casa de enseñanza de santo Tomás pabellón que me permito decir llevaba esos colores por ser los de la bandera de Costa Rica en aquel momento se mantiene el escudo de este girasol viendo hacia el sol y por qué la frase luz en aspicio señoras y señores porque concatenando todo este proceso independentista cuando se dice en búsqueda de la luz cuál es la luz la luz del conocimiento la luz de la razón la luz de la sapiencia la luz de la sabiduría y la luz de todo este elemento que ustedes han escuchado el día de hoy así que les agradezco enormemente la gentileza de su atención en una actividad tan significativa como ha sido esta para que rememoremos y sobre todo valoremos todas y todos los costarricenses el proceso de independencia que estamos celebrando en esta coyuntura muchas gracias y muy amables gracias agradecemos al profesor Tomás Federico Arias Castro por compartir sus experiencias y conocimientos con nuestro auditorio finalizamos de esta manera agradecemos a las autoridades que brindaron sus palabras de bienvenida al conferencista invitado por supuesto y a los artistas y a todas las personas presentes por su atención también vamos a finalizar de esta manera la tradición de la tradición de la tradición ¡Gracias!